La línea D es una línea muy importante, lamentablemente es una línea que viaja muy saturada y necesitaría tener otro tipo de, digamos, interconexiones para poder descargarla y usarla mejor. Pero además está agravado el tema de la demanda por problemas en la instalación de los nuevos sistemas de señales. Hace tiempo que están teniendo dificultades el Estado Nacional en las obras de nuevo aceleramiento y eso hace que en muchos casos los trenes se paren. Sí, el cartel de Iñadé con demoras está puesto desde hace unos dos meses o más, por ahí. Es un tema importante porque la capacidad de una red de subtes está dada fundamentalmente por la alta frecuencia con que pueden viajar los coches. En un sistema moderno uno puede llegar a tener hasta un minuto y medio, digamos, de distancia entre los coches. Si se está viajando aquí entre 4 y 5 minutos, con suerte. Claro, sí, eso era lo que había visto en publicidades de Metrovías y creo que, no sé, de algún otro lado, que decían que estaban implementando ese tipo de sistemas para la línea D. Eso es verdad, se está implementando, pero se está implementando con dificultades. Y eso impacta directamente en el usuario, en la calidad de servicio. ¿Y en las líneas nuevas se va a implementar un sistema así más rápido de señalamiento? Es un sistema automático, en lo que se llama Automatic Train Operation, ATO. Por ejemplo, en la H se está aplicando eso, que permite que los coches vayan mucho más cerca uno de otro con una seguridad aún más alta que los viejos sistemas. O sea, van más rápido, más cerca y con mucho menos riesgo de colisión. Riesgo de colisión nulo. O es altamente seguro. Para la línea H, sin embargo, necesitamos coches. Ahí también se olvidaron gobiernos anteriores de comprar coches. Y estamos haciendo casualmente ahora todo un proyecto para poder comprar 100 coches para la línea H. Porque si no tenés coches que entiendan el lenguaje de los sistemas de señales... Claro, es lo mismo.